Hoy, 17 de julio, recordamos el nacimiento y vida de Elaine Stanley, nacida como Dolores Diane Freymouth. Nació el 17 de julio de 1929. Falleció el 27 de diciembre de 1990. Elaine Stanley fue una actriz estadounidense. Es mejor conocida por ser la modelo en vivo de Cinderella, Aurora y Anita Radcliffe. Stanley nació en Getty, Indiana. Sus padres eran Michael Freymouth, que era un acróbata que trabajaba en Europa, y Getty Freymouth, de soltera Sager. En 1942 hizo su primer papel en las películas Girl Town. Posteriormente interpretó una serie de papeles en Universal Pictures entre los años de 1943 y 1945. A veces participó en un grupo de baile para adolescente llamado The Cheven Jacks Angels, y durante este periodo usó el nombre artístico de Dolores Diane. En 1946 comenzó a trabajar para la Metra Golden Major y comenzó a utilizar el nombre artístico de Elaine Stanley, con uno de sus aspectos más relevantes de ser un breve pero memorable papel en Young Houston, en la jungla de asfalto de 1950. Su colaboración con Disney comenzó alrededor de 1948. Se convirtió en la modelo de acción real para el personaje principal de Cenicienta, Aurora en La Bella Durmiente y Anita Radcliffe en Cien y Un Dalmatas. Stanley murió el 27 de diciembre de 1990 en Los Ángeles. No se informó la causa de su muerte. A continuación, parte de su filmografía. En 1940, Fantasía. En 1942, Girls Town. En 1943, Hola Buddy. En 1945, Emoción de un Romance. En 1948, Mi querida secretaria. En 1949, Todos los hombres del rey. En 1950, Cenicienta. En 1950, Una mujer distinguida. En 1950, The Asphalt Jungle. En 1952, Correo Diplomático. En 1953, El rugido de la multitud. En 1954, Circo del amor. En 1955, Día al rojo cero. En 1959, La Bella Durmiente. En 1961, Cien y Un Dalmatas. Esto fue parte de la vida e historia de Elaine Stanley, recordando la fecha de su nacimiento este día 17 de julio. Para el cine, la tele y Mickey and Donnie.